A mí me encanta disfrutar de la naturaleza, de hecho para mí el día perfecto es, el día perfecto que no tengo que trabajar, es agarrarme a mis tres perras e irme al campo, que además afortunadamente tengo un campo a cinco minutos andando de mi casa, enorme, y me voy con mis perras a pasear, a que corran, a que brinquen, a respirar aire fresco, a ver árboles, a ver verde, yo creo que es necesario para todos, para mí es un día perfecto. ¿Por qué crees que las personas deben implicarse la protección? Pues porque si nos quedamos sin ese tipo de espacios, realmente en qué nos convertimos, alguna vez nos lo hemos preguntado. ¡Gracias!